obedece a tu padre a tu madre ahora dice el 2 honra a tu padre a tu madre y como es honrar a tu padre a tu madre cambiar de marido cambiar de mujer no pues por eso que los que se van a casar Alex vaya pensando bien ahí ya te casaste los que se van a casar piensa si te han dicho 500, si te han dicho 1000 no, piensa 2000 veces piensa porque con ese hombre que te vas a casar no te vas a casar para un mes, dos meses con esa mujer que te vas a casar no te vas a casar para un año y dos años sino hasta que la muerte lo separe ahí, hasta ahí